¿Qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Bravo y hoy es el aniversario de mis padres. Hoy cumple 26 años de casados y para su regalo, este año les hice una poesía que les voy a estar leyendo en voz alta, así que espero que les guste. Dicen que el regalo más grande es el tiempo. Y padre, creciendo no tuviste la oportunidad de darles mucho tiempo y de vez en cuando te lo he echado en cara. Pero el ejemplo que has puesto y los consejos que das no se comparan a nada. Yo sé que sacándonos adelante ha sido una difícil batalla y cuando las cosas se ponen difícil, no se dan por vencidos. Ustedes nunca bajan a sus armas. Nos dan su máximo esfuerzo y luego nos ofrecen hasta más. Mi madre, yo sé que has estado ahí cuando no ha podido estar mi padre. Tú siempre pendiente de nosotros hasta cuando estás cansada. Sacrificas el sueño cuando llegamos tarde. A los 16 fuiste madre por primera vez y a los 23 ya eres madre de tres. No pude imaginar el estrés, el esfuerzo que tuviste que hacer para madurar hasta temprana edad, para poder crearnos a nosotros tres. Y 25 años después, con todo el tiempo que ha pasado, nos has tratado igual, siempre lleno al más allá. El amor que nos dan es tan grande. Con su esfuerzo nos enseñaron que cualquier sueño no es inalcanzable. Son los mejores padres, son irreemplazables. Y hoy cumple 26 años de casados, tanta historia, tantos momentos duros superados. A mi Superman y a mi Mujer Maravilla. Gracias por todo. Los amo. Pues ya lo tienen amigos. Fue un muy lindo momento entre familia. En ciertos momentos se me hizo un poco difícil decir lo que había escrito por obviamente las emociones que sentí. Lo había practicado varias veces, pero no es lo mismo practicar como en la ducha en frente de nadie comparado a presentárselo a mis padres. Pero si les gustó, por favor, compartan el video, denle like, suscríbanse al canal. Realmente lo aprecio. Gracias.